Muchas gracias compañero, bueno para ser exactos ellos se encuentran al otro lado del boulevard frente al edificio de ciencias de la salud, hemos dialogado con algunos de ellos y nos han manifestado que básicamente es por si acaso, eso es la respuesta que hemos obtenido ellos están acá haciendo su presencia para según lo que ellos manifiestan resguardar la integridad física de las personas que transitan por acá en vista de que se dieron cuenta, conocieron de que aquí en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, al interior se estaba llevando a cabo una protesta pero como lo hemos mencionado, interna, como ven ustedes ya se encuentra aquí la policía antimotines debemos resaltar que si es un alto número de policía nacional y alto número de policía antimotines el que se encuentra aquí en los sectores aledaños a la máxima casa de estudios sobre todo en estos restaurantes de comidas rápidas que pues en ocasiones pasadas sabemos que han resultado pues afectadas por los protestas como ven ustedes, este es un breve recorrido que estamos realizándoles a los televidentes de HCH Televisión Digital pues mostrando un poco de pues la presencia policial que se encuentra en el sector hemos tratado también de consultar sobre algunos de los encargados que se encuentran en el sector vamos a ver si podemos llegar hasta allá con mi compañero Alan Velázquez porque queremos que de igual forma ellos ante las cámaras de HCH Televisión Digital nos brinden esta declaración que es solamente por si acaso hemos consultado si es que se han dado cuenta ellas de que si van a salir los muchachos nosotros también hemos tenido pues el acceso a preguntarles a los dirigentes estudiantiles del movimiento estudiantil universitario si van a salir a protestar si van a salir hacia el boulevard Suyapa y han manifestado que no que la orden ha sido que se realizara la protesta pero de manera pacífica al interior nada más de la máxima casa de estudios lo que ustedes nos mencionaban en un principio sobre la presencia policial que tiene en el sector es para resguardar a las personas como nos manifestaban o se han dado cuenta si van a salir los muchachos no puedo dar opinión, ahí está el jefe que está dando opinión a él ¿Quién es el jefe? El que le dije yo ¿A dónde está él? ¿Arriba? Sí, arriba está Bueno, de arriba nos mandaron para abajo y de aquí para arriba esto es lo que podemos informar compañeros que la Policía Nacional, la Policía Antimotín tiene presencia policial en las cercanías de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras ante la actividad que han tenido los jóvenes universitarios al interior y que ha terminado como ya hace unos instantes informábamos en el edificio administrativo si no tienen consultas en cámara de mi compañero Alan Velásquez nos informó Nirvana Velásquez Gracias Nirvana, vamos a estar pendientes de esta importante información